El señor gobernador de la provincia de Tucumán Quiero pedir al señor gobernador de la provincia de Tucumán que garantice el escrutinio en paz que garantice que esta noche vamos a saber el resultado de esta elección sin más violencias, sin más atropello, sin más definiciones como la de ese senador que dijo que a él le iban a sacar muerto de su cargo Acá queremos que las cosas sucedan en paz Acá hay muchos tucumanos que están esperando saber qué es lo que pasó en esta elección y la mayoría de esos tucumanos están esperando un cambio en la provincia de Tucumán como también sueñan un cambio en la Argentina Así que le pido al gobernador que garantice ese escrutinio como también se lo pido al candidato presidente del Frente para la Victoria de Daniel Scioli que está acá en Tucumán ¡Bien Mauricio! Que por favor admite los géneros de la piratoria y se llaman en paz